¿Qué es la inflación? Definitivamente hay oportunidades, porque como podemos ver en pantalla, lo que estamos viendo son los forward en UEF, que en el fondo son a cuánto se están transando las UEF en el mercado futuro, es decir, cuánto se está transando, por ejemplo, hoy día la UEF que se estaría vendiendo para octubre. Ahora, lo que nos dice esto es que efectivamente hay una expectativa de inflación que va creciendo durante el año y donde efectivamente se dan unas oportunidades de inversión en lo que son los depósitos a plazo en UEF. Ahora, si podemos ver que el diferencial de la inflación entre la que nos encontramos ahora y la que se espera para octubre te da en torno a un 1,7 o un 1,8%, más, si uno podría estimar como el premio que te dan los bancos por un depósito a plazo, tú podrías estar hablando de cerca de un 3% de rentabilidad real de aquí a octubre, lo que considerando como el escenario actual igual es atractivo. O sea, es un 3% garantizado de inversión, de recibir más o menos. Exactamente. Eso, como digo, siempre depende, digamos, del premio que te están dando los bancos, que eso ya es parte de la condición financiera. Ahora, si nos vamos a plazos más largos, por ejemplo, cuál es la expectativa de inflación que hay hacia fines de año es en torno a un 3%. Esto es según la encuesta de operadores financieros que se dio a conocer ayer el Banco Central. Eso quiere decir que este 3% más el premio del banco, que puede llegar para un plazo mayor, que puede llegar entre un 1 o un 1,2%, te estaría dando una rentabilidad de 4,2% real en el año. Ahora, esto, algunos pueden decir que es una rentabilidad baja, sí, pero esto es una rentabilidad que tiene cero riesgo y considerado que el 2003 igual va a ser un año, según lo que se está estimando, bastante volátil en el tipo de cambio y en los mercados, digamos, tener este 4% asegurado dentro del año es una buena alternativa de inversión. Además, hay algunos economistas que dicen que la inflación va a estar por sobre el rango meta, o sea, podría ser aún más. Podría ser más del 3%, efectivamente, pero digamos que han 12 meses para estimarlo, así que todavía es aventurado. Bueno, Jonal, muchas gracias por tu comentario. De nada, Antonio. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta nueva edición de Trading Diario. Que tengan un muy buen día.